¡Hi fellas! Hoy os traigo una nueva sección que voy a empezar en este canal que son anécdotas de viaje. Ya llevo muchos años viajando y pasan muchas cosas que luego cuando estás con amigos, cuando conoces gente, las cuentas que son curiosas, son a veces buenas, a veces malas, como las cuento tantas veces y a la gente le gusta. ¿Por qué no compartirla con vosotros? Y voy a ir subiendo de vez en cuando alguna anécdota que he tenido viajando por Asia, por cualquier sitio. Espero que os guste, ya sabéis, suscribiros, darle like y comentar y todas esas cosas. Y empezamos con la primera anécdota de viaje. La anécdota de viaje del día de hoy es un timo, un timo que me sucedió en Bangkok, en Tailandia, en Kaosan Road. La anécdota de viaje del día de hoy es un timo, un timo que me sucedió en Bangkok, en Tailandia, en Tailandia, en Tailandia, en Tailandia. Todo el mundo que ha viajado en Bangkok conoce esa calle, es la calle de fiesta, es la calle de la locura, es la calle donde todo puede pasar, se podría decir. Y realmente pasó algo un poco malo para mí, que fue que nos trasladamos a la final del Mundial de 2018, cuando Francia estaba jugando la final con Croacia. Como cualquier amante del fútbol, como soy yo, va a haber una final de ese calibre. Y fui a ver la final en Kaosan Road, donde yo viajaba solo, pues quería verlo con alguien, no estar solo. Paré en un restaurante, en un bar que estaba en esa calle y bien, estaba con 3 o 4 personas que estaban ahí. Estaba todo súper lleno. Me pedí una cerveza, una cerveza vale 100 watts, una cerveza grande. Todo iba genial, el partido era entretenido, ganaba Francia, bueno, eso me daba igual la verdad. ¿Qué pasó? Yo me termino la primera cerveza, era al minuto 35, 30, no sé, media hora después. No soy yo de beber mucha cerveza, no soy un gran fan de la cerveza. Cuando me la termino, me viene la camarera, una chica que era transexual, que bueno, no tiene nada que ver, pero era muy borde. La camarera me dice, oye, ¿quieres otra cerveza? Le digo, no, aún no, acababa de terminar, no tenía ganas de beber otra cerveza, la verdad. Ya de aquí a un rato, ya puso la primera mala cara, pero se fue. A todo eso decir que los otros también llevaban la primera cerveza, o sea, no es que yo fuera el único ahí que no estaba bebiendo. Y llega la media parte. Yo tenía claro que cuando empezara la segunda parte me iba a pedir otra cerveza, entonces me vuelve a venir la chica. Oye, ¿otra cerveza? Le digo, no, aún no, te la voy a pedir a la segunda parte. Oh, es que aquí la gente está esperando, claro. Claro, estaba todo lleno, digo, ya bueno, los otros no se la, también estaban con una, o sea, le digo, no, no tengo ganas de beber, te la pediré de aquí a un rato, porque ahora no tengo ganas de beber una cerveza. La tía muy borde y muy desagradable, la verdad. Y yo, claro, yo me lo tomé un poco a bromas, le digo, no, tranquila, ya cuando empieza la segunda parte. Entonces cuando empieza la segunda parte le pido, hola, perdón, una cerveza. Y la tía como pasando de mí entonces, ¿sabes? Digo, a ver, me traes la cerveza y me viene a mí y me dice... 100 watts. Que le diese el dinero. Le digo, a ver, tráeme la cerveza y luego te doy el dinero, como hacen siempre normalmente. Normalmente te traen la cerveza, tú pagas. Me dice, no, 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 dame el dinero que yo no quiero hacer dos viajes, porque sí. Y ahí es una primera pista, porque ya vio el billete que yo tenía. Le dije, bueno, vale, toma. Y le doy 1000 watts. Recordad que el precio eran 100 watts. 1000 watts son casi 30 euros. En ese momento valía menos, porque el watt ha bajado. Pero eran entre 25 y 30 euros. ¿Me entiendes? Una cerveza de 25 y 30 euros. Así, amigos y amigas, es lo que me costó esa cerveza. La cerveza de oro, que le llamo yo. Y la historia no acaba aquí. La chica volvió, me deja la cerveza ahí encima y no me trae el cambio. Y yo me quedo, oye, ¿y el cambio? Me dice, ¿qué cambio? Y le digo, señora, le he dado 1000 watts, así que me tiene que dar 900 watts. Y dice, no, 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 me has dado 100 watts. Y yo, ¿cómo que 100 watts? Te he dado 1000. Es que en ese momento hasta yo lo dudaba. Entonces me dije, no, no, no. Y yo estaba casi seguro que eran 1000. Pero claro, la chica me hizo confundirme. Me dice, no, no, me has dado 100. Y yo, que no, que te he dado 1000. Si quieres, miralo en las cámaras. Yo, pues claro que lo voy a ver en las cámaras, que soy catalán. Y a mí no me timas. Efectivamente, vamos a las cámaras. Vamos a las fantásticas cámaras de ese local de mierda. Y son cámaras en blanco y negro. Primero que tienen la hora mal. Para encontrar el momento en que le dan el dinero, tardamos 20 minutos. No sé si 20 minutos, pero se me hizo eterno. Al final llega el momento. La moneda no se ve nada. Simplemente lo que se ve es que llega ella, pum, deja el billete. Y los que están en caja, hace así. Coge el dinero, lo deja y no le da nada a cambio. Ya está. Caso solucionado. No, ¿ves? Ellos no me devuelven el cambio. Por tanto, el billete era de 100. Tío, pero ¿cómo va a ser de 100? En ese momento yo ya había recordado más y solo tenía billetes de 1000. Abro mi cartera y todos son billetes de 1000. Porque había cambiado por la mañana el dinero. Así que no tenía billetes de 100. Así que era imposible dar un billete de 100. Pero no hubo manera. Si quieres ves a la policía, ves a la policía que aquí tenemos las cámaras y todo. Claro que voy a la policía, que soy catalán. Coño, a mí no me timáis a mí 20 euros. Hombre, que son 20 comidas en Asia, ¿me entiendes? Nada, la cerveza se quedó ahí. Había empezado el partido y yo me voy decidido hacia la policía. Antes de ir a la policía, os enseño el bar en el que pasó esto. Y este es el restaurante del que os hablo, o bar, donde viendo la final del mundial me timaron por una cerveza casi 30 euros, 1000 watts. No hubo manera, o sea, yo estaba aquí en la terraza viendo el partido en esas pantallas que podéis ver ahí. Di el billete como os he contado y cuando vuelve me deja la cerveza y nada más. Bueno, el cabreo fue monumental. Solamente no venid a este sitio que se llama el Nat Orm o Nat Guest House. Esta zona está aquí. Evitadlo lo que podáis. Como veis, el precio de la cerveza son 100. Y el color de los billetes es muy parecido. El de 100 es de color rojo y el de 1000 es un color marrón. Ahí supongo que vino la confusión si fue sin querer, pero yo creo que fue queriendo. Y después de aquí fui a la policía a ver si conseguía reclamar algo. Y ahora os cuento lo que pasó. Después de todo eso, me voy hacia la policía. La oficina que tienen justo en Caos and Rock. No a muchos metros de ese sitio. Llego ahí, tal como entro, hay como 4 o 5 policías mirando el partido. De trabajo no tienen. Eso estaba seguro. Digo, oye, hola. Y entonces uno es como, oh, no te había visto. Ven, ven. Y voy ahí y le empiezo a hablar en inglés. Y le empiezo a contar la situación. Y al cabo de como un minuto, cuando ya le he contado casi toda la situación, me dice, Ah, perdón, perdón, más lento, que no te entiendo. Vale. Vuelvo a empezar hablando en un inglés muy lento. Y al cabo de 20 segundos de que le estoy contando, el chico de estar mirándome a mí, pum, se pone a mirar el fútbol. Mientras yo le sigo contando la historia lentamente. Claro, me doy cuenta que no me está mirando y digo, oye, perdona, te estoy hablando. El tío como si yo no estuviese ahí. Increíble. Y entonces el chico de al lado salta de, estaba mirando al fútbol. Perdona, pero si quieres algo, veste a buscar un trato, porque no hablamos inglés. Obviamente entendían inglés, pero no querían trabajar. Yo me quedé como, ¿en serio? What? What the fuck? Seguía ahí un rato intentando discutir eso, pero después de decirme eso, los dos se pusieron a mirar el fútbol y no volvieron a mirarme. Y os enseño ahora unas imágenes del sitio ese de policía. Este fue el sitio donde vine a reclamar el dinero a la policía. Y donde pasaron olímpicamente de mí y el destino les ha llevado a cerrar. Estos malparíos que no quisieron ni me escucharon, pasaban de mí, han acabado a la calle. Me volví entonces para el bar, ya que dije, la cerveza se ha quedado ahí y ya que he pagado 30 euros con la cerveza, voy a ir a bebérmela, a acabar de ver el partido y a cagarme en todo con esa mujer. Porque la verdad es que me cabreo mucho, pagué una cerveza 30 euros. Una cerveza de mierda, una cerveza chan o lo que sea. ¿Cómo son los billetes de 100 y de 1.000 en Tailandia? Mil, cien, mil, cien. Vigilad en ese sentido porque aquí en Asia, sinceramente, os dejo por aquí un vídeo de posibles timos. Y ese es uno de los comunes, vigilad con los ceros de vuestros billetes. Hay aquí siempre las rupias, los dons, los esos, son siempre mil, millones. Y claro, los billetes son de 100, de 100.000, de 1.000.000, de 500.000, de 20.000, de 10.000. De todas esas cifras que solo daría un cero. Y si el color se parece, como es el caso de los bats, pues lo tienes jodido y ahí en sitios muy turísticos se las saben todas como para sacar dinero al turista. Y bueno, esa ha sido la anécdota de viaje, quizás se ha alargado un poco, perdonadme porque me enrollo mucho. Simplemente os puede servir para que no os pase a vosotros. Para mí fue, bueno, dinero perdido. La cosa no fue más, fue un cabreo. Me bebí la cerveza cabreado y sin disfrutarla. Pero bueno, esa fue la anécdota. Espero que os haya gustado. Dadle like, dejadlo en los comentarios si os ha gustado, si queréis saber más anécdotas. Porque tengo muchas y muchas más divertidas, no tan malas como esta. Compartid el vídeo, suscribíos sobre todo y dale like. Adiós.